Esto es Canal M Muy buenas tardes amigos de Canal M Nos encontramos aquí en el lobby de Lunario en el Auditorio Nacional Estamos a punto de entrar a la conferencia de prensa De los Vasquez Sounds que se realizará a cabo aquí en la sala de Lunario Y bueno pues creo que los Vasquez Sounds hablan por sí solos Unas personas, unos niños de apenas 16 años que son bastante talentosos Y sus visitas en Youtube y en las redes sociales hablan por sí mismas Así que bueno pues esperamos que nos tienen preparado en esta conferencia de prensa Al igual que en su showcase en este que es el marco del séptimo dimensario de Canal M No se muevan amigos de Canal M Esto es Canal M Canal M Bueno la siguiente canción es una canción que es escrita, bueno Que se trata de alguien que llega a tu vida y te da dolor O sea de toda tu vida Si te sentías mal, si tenías dolor Es aquella persona especial que lleva a tu vida y te da dolor Esta canción de hecho fue compuesta Lo escuchamos todos ustedes Y pues también tenemos todo el gran número de gente de cuentazos Pues muchas gracias Chicos por acá Fernando Lángel M&M Entretenimiento Invencibles Se consideran invencibles los tres A todo lo que ha sucedido desde su primer disco Primera pregunta y segunda Estuvieron el sábado en los Casas de México Y bueno pues que se siente estar al lado de Austin Mahone Al lado de Fight Band Y bueno de muchas luminarias Ya hoy por hoy ustedes se mueven en todos esos escenarios grandes Gracias Invencibles Este disco es invencible porque yo creo que nos sentimos nosotros No nomás fue la canción que tenemos en el disco que se llama Invencible Sino porque nosotros nos sentimos de esa manera Porque hemos crecido mucho musicalmente como personas, como hermanos y todo Como familia Y eso nos hace sentir invencibles Saber que podemos cerrar una tapa que fue los dos jovers Y empezar otra que es las rolas inéditas con éxito Y eso nos hace sentir invencibles Y nos hace sentir seguros de que hicimos un muy buen trabajo Y lo estamos haciendo muy bien Y como comentabas el sábado Tribuno de la participación Que sea en México Y pues la verdad nos sentimos muy agradecidos Con la gente que hizo Que estemos ahí, que hizo esto posible Como comentabas el hecho de que las tres presentaciones sean dos internacionales Y nosotros pues nos hace sentir todavía un poco más invencibles Porque el hecho de cantar en inglés Y lo hace la transición en español Y que para nosotros el resultado sea muy bueno Volver a pisar esos escenarios en nuestro país Pero al lado de gente internacional, extranjero Pues nos hace sentir como Más que nada agradecidos con toda la gente Porque pues sin la gente que nos apoya Nosotros no lo hemos dado y eso Buenas tardes de este lado Una de los que yo también Una de Notimex Primero me gustaría que me hagan un poco De la producción de las canciones que incluyen en este disco Cómo fue la escritura, la producción El trabajo que hicieron también con su papá La grabación que estuvieron ahí en Sonic Ranch También, por favor Y finalmente lo que piensan de las redes sociales Finalmente la gente los conoció a través de No exactamente en la red social Pero a través de internet Y ahora tienen fans alrededor de todo el mundo Me gustaría saber la influencia Y cómo manejan las redes sociales Gracias Empezando con la producción de nuestro disco Fue un trabajo largo Fue un trabajo que no fue fácil para nada Porque al momento de hacer las rolas O de producirlas Lo difícil fue como definir un género O sea ya saber qué género vamos a hacer O sea que va a ser el disco completo Eso es muy importante Y es una decisión que tienes que tomar muy bien Es algo que lo tienes que pensar muy bien Y también en la composición del disco También fue un proceso difícil Porque ahí Angie no va a cantar cosas Que yo voy a cantar O sea por las diferencias de edad Eso es a lo que me refiero Que fue lo difícil O sea lo que nosotros tratamos de hacer con este disco Es hablar de un amor Pero un amor universal O sea una canción O una canción puede decir que es invencible a tu lado Pero no se refiere O sea no especifica un odio O lo que sea O sea lo puedes dejar a tu mejor amigo Y eso es lo que nos quisimos hacer Por la diferencia de edad Como comentaba mi hermano De la producción Nosotros siempre quisimos Siempre quisimos hacer algo como apegado al pop Pero siempre quisimos Como el pop es muy amplio Quisimos marcar como una diferencia Y yo creo que fue más como que las influencias Como por ejemplo el folk Que fue algo que nosotros Nos inspiramos mucho En artistas más folkleros Para hacer esta producción Porque nosotros quisimos hacer algo como musical Algo que no sea un pop Que puedo escuchar todos los días O que pueda pasar de moda Nosotros quisimos dar sonidos Que se vayan a caer En el oído Y que siempre vayan a hacer Como al gusto De aquí a diez años Hola por aquí Muy buenas tardes Y son Martínez Para Canal de M En su séptimo aniversario Cada quien Cada uno de ustedes ¿Qué percepción tiene acerca de este nuevo disco? ¿Cuál es la sensación que les genera El tener su primer disco? Muy emocion Y también me siento Muy contenta Porque al final ya tenemos un resultado Que a nosotros nos encanta Y nos sentimos Súper satisfechos con él Así que yo diría que Emocion Yo me siento Muy bien Me siento muy seguro Porque Y más ahora Porque interpretar rolas O sea Rolas que dicen lo que sientes Y cómo te sientes Yo creo que eso es Eso influye mucho ya Al momento de tocarlas Que es lo que a mí Más me gusta de todo esto Que es tocar en vivo Yo creo que Ese sentimiento que te dan Las canciones originales Es muy diferente Porque estás expresando Y lo estás dando todo O sea A diferencia de los jóvenes Que no te sientes identificado con ellos Sino Tú no vienen de ti Y pues yo creo que sí Es una experiencia totalmente diferente Es un sentimiento totalmente diferente Pero Que Se siente mucho mejor Y estamos muy felices Y muy seguros De que sí Yo Como comentaban los hermanos Pues además de De emocionados Yo creo que es el hecho De por ejemplo Si antes íbamos en el carro Y escuchábamos un cover de nosotros Era como que Ah que padre Que curada Nos motivaba Y todo Pero ahora que estamos Tocando Y vemos que la gente Se sabe de nuestras canciones La verdad es como Es como un sentimiento Como inexplicable Porque sabes que es algo Que viene de ti Y al ver que la gente Se siente identificada Con el tema Pues eso nos da Hola chicos No me respondieron De las redes sociales Gracias Las redes sociales Nosotros en las redes sociales Siempre estamos muy al pendiente Es algo que nosotros Nunca quisimos descuidar Y queremos descuidar Porque Pues porque Como tú comentaste ahorita Este Fue Donde empezamos Yo creo que es algo Muy importante Que a donde empiezas Ahí tú tienes que quedar Porque no por algo No por nada O sea No por nada pegaste Como empezaste Así que siempre hay que seguir Así como empezaste Y claro que con las fans Y todo eso Nosotros somos Siempre estamos ahí En Twitter Siempre estamos en Vine Haciendo videos No sé Para que los vean Gracias Y este Y si nosotros estamos Muy privados Los fans nos gusta Contestar sus preguntas Y todo Es algo que Es también lo que amamos De este trabajo En este lado A su izquierda Y acá Felicidades Gustavo Abelardo Aquí Suena la verdad Muy bien Pero me gustaría Son dos preguntas La primera Me gustaría saber Cuánto va a durar Toda esta maquia Toda esta Pues punch Que ponen En el escenario Porque No sé Aquí está Chiquita y todo Tiene una gran proyección En el escenario Pero Digo Ustedes no sé En qué momento Van a querer dejar De cantarle Al barrito Que a lo mejor Ya le va a decir Adiós No sé Entonces Este tipo de canción Es cuánto tiempo Va a durar Para que siga Esta mezcla De Vasquez Amos Con este concepto De Vasquez Amos Cómo lo van a estar manejando Y la segunda pregunta Es ¿Qué van a recibir El apoyo De Porque Tienen el peso En Y Ha tenido bastantes Vivos Y creo que no necesitan Cualquier televisora Ninguna Televisora Sin embargo Las televisoras Se han enfocado A ustedes Porque tienen Mucho talento ¿Cómo es este peso De YouTube Y a comparación De las televisoras? Pues yo creo que Primero que nada El hecho de Que le estemos cantando El perrito Que le estemos cantando Al bebé O lo que sea Este Nosotros Yo creo que Que esa parte De nuestras letras No va a cambiar Porque nosotros No queremos No queremos Nunca dejar Dejar Un género Más grande Un público Más abierto Nosotros queremos Que nuestras naciones Lleguen De gente De 5 años A gente De Qué sé yo ¿No? 50 60 O sea Por el hecho De que Hablamos amor Yo creo que Eso es lo Yo creo que Eso es lo que Nos hace Más invencibles Y yo creo Que a la gente También Porque todos Tienen una historia Que contar Y yo creo Que se refleja Perfectamente Yo creo Que nosotros En nuestro futuro Musicalmente No tenemos Yo y mis hermanos No creo que Tengamos miedo Para nada Nosotros Hacemos las cosas Con amor Con pasión Con corazón Y yo creo que Si haces lo que te gusta Y lo haces Y lo haces bien Yo creo que No tienes nada Que preocuparte Y lo que comentabas De la historia Gracias 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 Yo no creo Que nosotros No ocupemos De ninguna televisora Yo creo Que todo se suma Yo creo Que todo El apoyo O sea Nosotros Con el apoyo De las televisoras Que si lo tenemos Y que es muy bueno Porque lo hemos visto Cuando vamos Los programas Nos apoyan mucho Yo creo Que todo se va sumando El estar en la televisión El estar en la radio Como el estar en YouTube Yo creo que Que todo va a pareja Bueno chicos Muy admirable Que saquen su primer disco Inédito Tras el éxito Que tuvieron Con uno de los covers Más importantes De la cantante ¿Cómo se han enfrentado Ante este Sencillo Que sacaron En un principio Ahora con disco Inédito Totalmente Con nuevas canciones Y a los vivimientos Del público Que han tenido Y también ¿Cómo se siente Con haber participado Con producciones De la altura De los milenios? El cambio De covers A canciones originales Yo creo Que en este cambio No es un cambio Sino Se cierra una tapa Y se abre otra Se cierra una puerta Y abrimos otra Yo creo que Así es lo que tenemos Que estar haciendo O sea Y creciendo Y creciendo Y creciendo Y nos sentimos muy bien Nos sentimos muy seguros De lo que hicimos Sabemos que Es con mucha calidad Lo que hicimos O sea La gente con la que Trabajamos O sea Es familia Y aparte son amigos Como tú dijiste Como Kiko En este caso Que fue Que también Rojo con nosotros Que es Miguelito Este Es una persona Que conocemos Desde hace mucho Yo creo que Yo creo que Como trabajamos Muy a gusto Como que la comunidad Que tenemos todos Ya que nos conocemos Desde hace mucho tiempo Eso hace que Las cosas fluyan Con mejor Con mejor Este Facilidad Más química Más química Y yo creo que Eso hizo Que hiciéramos Un buen trabajo Y nosotros Estamos muy seguros De que regrese ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué es? Bueno La primera Es como se enfrentan De haber tenido Un éxito tan grande Con su primer sencillo Que es La canción de Adele Y después Lo de cómo se siente Con De haber trabajado Con Quito Hola Por acá Este Ya tiene Más de 285 millones De views Ya presentan Su primer disco Es Bueno Su segundo disco Pero el primero Engrito ¿Cuál es el siguiente Sueño para ustedes? Y la segunda pregunta Como hermanos ¿Cuál ha sido La anécdota Más divertida Para ustedes Dentro del escenario? Pues Ya teniendo Más de 285 millones De views Que me imagino Que es algo Inimaginable Para quien Empieza Una carrera musical ¿Cuál es el siguiente Sueño Por cumplir De ustedes tres? Pues yo creo Que nosotros Todos los días Nos proponemos Nuevas metas Nuevos sueños Yo creo que Uno de mis sueños Sería Llenar muchos estadios La verdad O sea Cuando yo me paro En un escenario Siento que Me convierto Y yo creo Que es lo que más Me gusta hacer Y pues más que nada Pues irme preparando Más como músico Cada vez aprender más Y nos quedaba como Y anécdota Una vez Me caí del escenario ¿Y qué hicieron? Gracias Está YouTube Lo voy a buscar Estábamos en Macal Y estábamos En una tienda Donde fuimos A hacer como Meet and Greet Y cosas así Y se llenó Hay gente Y pusieron un escenario Atrás Pero era un escenario Gigante Y necesariamente Altísimo Y estábamos ahí Estaba Tatiana Ahí estaba Tatiana también Así que fue el día Yo creo que Un poco Random Random Podría decir Y este Ya terminamos De saludar Y bla 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 Y Gustavo se baja Y pues Un escenario así De picada acá Y se va así ¡Uuu! ¡Desaparece! Pero esto Y está YouTube Buscando Oye Ya Yo no había dado Otra canción ¿Se te olvidó una canción? ¿Una letra de una canción? Sí, claro ¿Y qué has hecho? Es el invento Caramba Es que no había dado otra La verdad Si se te olvidé Es mejor Quedarte callada Muchas gracias Jorge Santamaría Jorge Santamaría ¿Qué? ¿Cómo se va a hacer coautorías? ¿Cómo se da esta... ¿Cómo se va a hacer coautorías? ¿Y sobre todo Cómo es que deciden Que tiene que ser Con canciones inéditas Pero suyas El lanzamiento? Que creo que es un Mucho mayor reto porque ya no es solamente nosotros en el desarrollo de hacer las rolas fue más como un equipo con toda la familia aportar ideas y luego ya mi papá y amigos suyos las desarrollan yo creo que todo eso se hizo como una buena química como una fórmula que saliera todo esto y al momento de interpretar es una sensación excelente porque es algo que viene en ti las mayores de las autoridades son de mi papá Abelardo y de su hermano Gustavo coincidentemente y como comentabas Jeff y Mara puse un amigo desde hace años y nosotros siempre escribimos no nos quedamos así sentados esperando que nos dieran las letras nosotros siempre escribimos aportando en palabras de que creíamos que fuera el tema y al igual que la que me puso me acuerdo en que no pero la mayor parte de esto fue posible gracias a a Abelardo nuestro papá y a nuestro hermano Gustavo exactamente es que nosotros o sea en ese tema de es muy yo creo que sí fue importante que nosotros ahí metiéramos como que porque porque hay algunas palabras que vamos a un señor de 50 años que tú quedas en la vida así que nosotros pues también ahí metemos como que no eso no eso sí hay que ver de esto yo creo que eso eso fue y claro ella de Riemara es amigo esto desde desde hace mucho en mi no en ti en mi no en ti la pagada esa ella de Riemara también muy buena también nos ayudó con gracias a ti del teletón también muy buena es un amigo muy talentoso Omar Sábano de ellas arriba les quiero preguntar ¿cómo manejan la adolescencia que dicen que es una etapa muy difícil no sé por qué y la fama ¿cómo ha sido para ustedes llevar la vida normal de un adolescente y además una fama que llegó de trancaso a mí me encanta porque yo creo que el hecho de que tenga 16 años y mi hermana 13 o con mi hermano largo este y saber que estamos logrando algo para nosotros es como o sea nomás me pongo más metas o sea tengo una visión de si ahorita estoy haciendo esto a los 16 años a los 20 quiero ser 10 veces mejor quiero estar tocando 10 veces más instrumentos y pues yo creo que es eso yo creo que eso es lo que me gusta mucho que el hecho de poder estar aprendiendo tantas cosas a mi cortada yo creo que eso me va a ayudar en el futuro para aprender mucho más y yo creo que como dijiste que la etapa de la adolescencia y como que pasa todo lo que estamos metidos que es la música y todo eso que es algo que amamos yo creo que para mí la adolescencia o sea no sé si todavía me considero como que no sé yo viví mi adolescencia con más que 15 años hasta ahorita y lo que me falta de adolescencia yo creo que para nada difícil yo me he pasado increíble ha sido súper divertido porque no estás chiquito pero no estás grande así que estás como que está chido es un juego con responsabilidad exactamente hola y además tiene una hermana muy guapa aquí que también ya está pasando la adolescencia son hermanos celosos esa es la pregunta para cada uno yo no sé si te ve qué tan celosos son hemos tenido como que la oportunidad de saber pero quién sabe yo creo que no somos ser tan celosos yo creo que no somos como que la vamos a proteger exacto no somos celosos somos protectores a su derecha el lanzamiento del disco va acompañado de la campaña que están haciendo con Coppel qué actividades han tenido qué actividades van a tener va a haber convivios firmas de autógrafos nos cuentan por favor pues estuvimos dos años participando con ellos en campañas de regreso a clases y ahorita también nos apoyaron con este gran evento y pues vamos a tener un mire muy al rato que también varios de los pasos fueron gracias a Coppel y pues más a futuro pues esperamos que se vean las cosas exacto acá al frente muchachos aquí en esta dirección Miguel Marcos es una preferente bueno a mi me llama la atención ver la ejecución que tiene cada uno en el escenario con los instrumentos nos platicaran y nos contaran cuantos instrumentos tienen cada uno y que tiempo o en que tiempo iniciaron con el primero hasta ahorita que ya pues son muy muchas gracias gracias bueno este es una batería desde hace muchos años y pues ahorita en lo que decidimos de hecho sacar disco invencible con transiciones originales y todo no queríamos nomás proponer buenas rolas y buen sonido ese sonido se manteniera se mantuviera se mantuviera cuando estamos arriba del escenario y por eso decidí meterme a clases yo ahorita estoy en clases de batería de piano y guitarra también he estado un buen rato y pues ese es es más el hecho ese de la preparación y de hecho en los conciertos digo está presentando muchas canciones por eso no me vieron con otros instrumentos pero es algo que ya actualmente estoy haciendo y pues tú Angie yo empecé a los dos a tocar piano y guitarra y ahorita empecé con la armonica y bueno pues yo digo que guitarra es como que también se tocaron con la idea así porque ya una vez que agarras la guitarra se te facilita muchas cosas así como que me sigo preparando cosas cada vez más importantes yo 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 empecé a tocar yo lo primero el primer instrumento que toqué en mi vida fue la batería alrededor de tres años tenía más o menos tres o dos años le di a la bataca un rato y luego ya como a los nueve empecé a tocar guitarra empecé a tocar guitarra empecé a tocar guitarra veía mi ídolo era era Slash era mi ídolo como que ah Slash y este y luego ya después como a los catorce o sea ya más grande empecé a tocar piano y luego ya mientras o sea pasó lo del grupo y todo cuando sacamos el cover de The Show empecé a tocar ukulele este para este nuevo disco este me propuse también aprender a tocar armónica me gusta tocar blues en la armónica y acorde y bajo bueno como vemos aquí unos fans muy hermosos le vamos a dar oportunidad a un par de fans que les hagan también preguntas porque luego tienen cosas muy originales y creativas a ver ¿con ustedes qué significa que sus fans siempre estén pendientes de ustedes desde un principio hasta ahora? ahorita está el club de fans de Baskisar un support de EFTA ¿qué significan? ¿qué sienten al ver todo lo que les ponemos les escribimos hacemos por ustedes? lo que encanta la verdad este siempre lo siempre lo estamos leyendo y la verdad es algo que nos soporta demasiado porque sin ustedes igual que no estuviéramos aquí o sea todos esos esos views en internet son de YouTube son gracias a ustedes y pues sin ustedes nos estaremos aquí platicándoles si de hecho son las cuentas que tenemos más ubicadas este por ejemplo ajá por ejemplo un Instagram que es BS yo sé que cuando venimos aquí a México que si o sea son como o sea ya los tenemos ubicados somos con más caras ajá ya con más caras también ajá todo bueno mi pregunta es aquí quiere ser mi novia Ana ya con más caras ustedes habían lanzado una campaña para hacer un casting que una chava este protagonizara su video y al lanzarse salió su hermana paloma que para nosotros fue muy padre verla ahí pero por qué no una fan y mi segunda pregunta es si piensan hacer eso con aquí con los del distrito federal no fue ninguna fan porque coincidentemente era la mejor pero es que hicimos audiciones hicimos audiciones fue la que mandamos hicimos audiciones en Rosalto en California y pues fueron algunas y como que estaban bien pero como que no pero 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 como que no les faltaba como que algo es que no yo creo que todas se hicieron como con ropa el hecho antes de que de que viéramos con nuestra hermana paloma pues este ya si teníamos como que dos tres así que que estábamos para elegir y así pero yo creo que el hecho de que paloma grabó el video a uno de nosotros aunque nosotros no salimos en una toma con ella siempre estuvimos ahí y pues yo creo que eso ayudó a que ella se se sintiera mejor pues o sea que en verdad que las expresiones de las caras y todo pues son porque nosotros estuvimos haciéndole caras y todo no a ver última pregunta de fans por allá a ver la tía que eres de mi novio no Gustavo te amo ya que le hacen con las cartas y los regalos que les damos yo los tengo guardados los tenemos Gustavo Gustavo bueno señores pues ahora sí antes de concluir la conferencia y Abelardo Gustavo algo que nos quieran decir antes de concluir que gracias a todos por hacernos sentir invencibles muchísimas gracias a todos por presentarse hoy significa mucho para nosotros y esperemos que disfruten el disco sí sí vamos a ver un abrazo un fuerte porque no lo parece el mejor de su talento duro y de verdad de verdad gracias a Westwood por todo lo que ha hecho por las que estamos gracias al hombre de sol y por haber acudido a esta conferencia y vamos a hacer las últimas fotos ya sin micro para que se vean muy guapos las personas que ven en la salida de emergencia únicamente las personas que tienen gafete por favor acá les recordamos el disco ya está a la venta física y digitalmente está muy bien a ver ahora sí ya apuntó el retorno para las últimas fotos y nuevamente señores de la prensa muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y por acompañar estos tres salientados artistas viviendo toda la vida por delante les aseguramos que este es el principio de una brillantísima carrera muchas gracias y les pido a la gente de producción que pongamos música para alegrar la tarde gracias ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque para ti en este caso me siento que escribí esto de un hijo que le escribió a su papá como dice para que se vaya a su casa Pero esta canción fue escrita para que tú sea la que sea quien quieras y tu novio se puede decir, tu perro no se quiere Y esto es el libro Gracias por ver el video